Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Alcomiente100 y como les había comentado en el anterior video había comprado también otro sable de Star Wars, pues este es el de la línea de Maestro Sables de la Forza que bueno, este es el empaque, es como el super especial o algo así, porque bueno, se supone que trae 24 frases y sonidos combinados, más de 24, realmente no he podido saber cuántos son realmente, no los he podido descubrir se supone que tiene como un mecanismo especial para que puedas ir habilitándolos yo me imagino que es entre más tiempo de encendido, más se lo es desbloqueando, o no sé cómo funcione pero el punto es que trae 4 tonos distintos, pues en la puerta de atrás pueden ver que trae las frases de los personajes y pues este es el sable, es igual, es un sable retráctil, vamos a verlo y pues bueno, ese fue como el modo de prueba el otro modo pues ya es el número 2, que ya es como funciona normal el sable el sable funciona de la siguiente manera, con el botón rojo se activa y se apaga y con lo que es este botón, lo que podría ser el rombo azul, es con el que vas a hacer que cambie de color y pues obviamente también van a cambiar las frases sin embargo, si tú quieres que no tenga las frases, mantienes presionado estos dos botones durante 3 segundos y va a ser un cambio de, va a ser un cambio, va a ser como va a titilar y ya después se va a activar vamos a irlo viendo paso por paso, primero vamos a encenderlo este igual trae como un acelerador, pero bueno, no sé si sea el mío, de hecho aquí ya lo puedes ver es como que está muy, muy sensible no sé si de verdad no puedes escapar de tu testigo trae, pues ya vieron, trae bastantes frases como les estaba diciendo, bueno, de hecho cada vez que lo apagan, se me olvidó mencionar eso cada vez que lo apagan, dice una frase, casi siempre dice una frase muy, muy chida pero bueno, les estaba diciendo el acelerador, creo que no sé si viene sensible o no sé yo traté de agarrar el, pues como que se veía mejor porque había uno que traía la caja rota, otro que se veía aquí con unas manchas de hecho no les conté, este me costó 275 yo lo he visto como en 600 pesos, es lo más caro que lo he visto creo que 600 a lo mucho, 700 pesos pero como les digo, como ya se viene todo lo del ascenso de Skywalker pues están sacando toda la línea de productos viejos pero bueno, vamos a seguir viendo el sable este cambio es distinto, cuando se impacta cuando se impacta tiene un efecto como color blanco lo que aquí hace es que ilumina todos los colores y bueno, vamos a empezar con el otro, es el rojo entrégate al lado oscuro vamos a ver la frase que dice Darth Vader cuando se quita apenas has empezado a descubrir tu poder únete a mí y yo completaré tu entrenamiento usa la fuerza el verde que si igual trae frases de Yoda hazlo abéjalo no hay intentos destruir a los Sith te vemos y el último color que es el morado del de Maze Windu se genera un plan en contra de los Jedi que la fuerza te acompañe hay que tomar acción si queremos que los Jedi sobrevivan y como les decía si lo mantenemos como les digo aparte que está muy tranquilo si lo mantenemos 3 segundos estos dos botones aunque creo que este está como que un poquito más humido si lo mantenemos 3 segundos se cambia completamente vamos a ver si le sale ahí está en este efecto ya no tiene ninguna frase más que el del sable del movimiento y del golpe pues este viene siendo el azul vamos a pasar al otro color vamos a pasar con el rojo y pues bueno aquí tenemos el sable como les había dicho vamos a verlo detallado lo primero que vemos aquí es que trae el logo de Star Wars vamos a hacer que enfoque un poquito ahí está en la parte de abajo pues viene el agujero para poner otro sable como les digo este es de la línea de los Blade Builders es un poquito más ancho que el de Kylo Ren es un poquito más alto pero bueno desde mi punto de vista este se me hace muy buena opción es una excelente opción porque pues ya tiene los 4 colores juntos sin embargo recuerden que los colores cuando tú te compras por ejemplo el de Darth Vader pues se ve mejor el color porque el sable es completamente rojo este como es blanco se pierden algunos colores que desde mi punto de vista son el rojo y el morado los que más se ven son el azul y el verde pero bueno vamos a ver aquí tiene como este símbolo así como que se me hace mucho como a los símbolos de los Jedi así como el tipo de maestro Jedi pero el tono que tiene es como combinado es como por ejemplo si le pusieras como tipo de caballero Jedi combinado con así como el estilo de Darth Vader bueno así se me hace el estilo como que está como que intermedio como para que seas un Lord Seed o un caballero Jedi o un maestro Jedi bueno maestro Jedi y pues vamos a ver la parte de atrás con esto vamos a terminar este video espero que les haya gustado suscríbanse denle like comenten si les gustó si ya lo habían visto y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!